No vas a ayudarme con fuerzas palabras A lo que me digas te va a dar el dolor Déjame tu corazón, tu mirada Ángase y me pegaste en el dolor Un minuto es un favor, me consume la realidad Juro que volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi evento sin ti, sin ti Sin ti, porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi evento sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, porque he perdido la razón sin ti